Buenas noches mi amor, yo te amo siempre Yo te pienso siempre, yo te veo siempre Soy feliz cuando te miro, soy feliz cuando te pienso Soy feliz cuando te llamo, soy feliz cuando te amo En mis sueños estás, en mis brazos estás, en mi corazón estás En mi vida estás, en mi vida estás, en mi vida estás Somos dos corazones, unidos para siempre Nada nos separa, nada nos detiene Un amor como el nuestro, una vida como la nuestra Nos entendemos, que así es como nos queremos En mis sueños estás En mis brazos estás, en mi corazón estás En mi vida estás, en mi vida estás Buenas noches mi amor, yo te amo siempre Yo te pienso siempre Yo te veo siempre Soy feliz cuando te miro, soy feliz cuando te pienso Soy feliz cuando te llamo, soy feliz cuando te amo Somos dos corazones, unidos para siempre Nada nos separa, nada nos detiene En mis sueños cuando te amo, unidos para siempre En mis sueños estás, en mis brazos estás En mis brazos estás En mi corazón estás En mi corazón estás En mi vida estás En mi vida estás Un amor como el nuestro Una vida como la nuestra Nos entendemos Y así como nos queremos Así es Gracias por ver el video